Dame tu celular, dame tu celular, dame tu celular. Sí, es 48. 48. 55. Hola amigos, y en esta ocasión nos venimos a pedirle el número a Tronador, pero la gente se metía yo con la cara de angelito que tengo. Pero ya no les digo más, mejor acompáñenme a ver esta reacción. Vamos. Vamos. Dame tu celular, dame tu celular. Apuntalo. Lo voy a apuntar de una vez. Sí, 54, 25. 54, 25. 95. 95, 54, 25. Dame tu celular, dame tu celular. Es 47, 57, 19, 20. Ahorita lo voy a apuntar porque... No, apuntalo. Dame tu celular. Decime, 45, 83, 25. Dame tu celular, dame tu celular. Sí, es 45. Decime, 45, 83, 95. Dame tu celular. Sí, es 45. 45, 83, 95. 95, 0, 0, 0. Dame tu celular. Dame tu celular. Sí, es 45. 45, 83, 85, 95. ¿No, 25? 45. Dame tu celular. Dame tu celular. Sí, es 48, 23. ¿48, 23? Es una broma. Es una broma. Tienes regalos. Tienes con cariño. Tienes con cariño. Eso. Salve. Salve. Salve, salve. Salve. Dame tu celular. Dame tu celular. Es 45. Es 45. Es 45. 83. 83. 95. 95. 65. Dame tu celular. Tienes con cariño. Dame el celular. Dame tu celular. 45. Dame tu celular. Dame tu celular. 45, 23. 45, 23. 8, 5, 5, 5, 5. 8, 5, 5, 5. Ok, dame tu celular. Dame tu celular. 48, 25. 48, 25. 45. 45. 45. 45. Señor, mira, regalame una saludita. Dame tu celular. 45. 45. Dime, ¿cuál es? 48. 48, 25. 85. 85. 85. Regalame una saludita en la cámara de la vaina con cariño. Mira, esto es una broma. Ay, no, bravo. Ay, no, bravo.